Canal Puebla.com Estamos con horóscopos con Claudia Contreras. Mi querido Cáncer, muy inteligente. Es el momento ideal para iniciar nuevos proyectos y estudiar. Cáncer, porque andas preocupadón, tienes el agua hasta el cuello. ¿Qué pasó? Conviértete en buzo y logra lo que quieres en cuestiones financieras. No te endurgues tanto porque andas muy comprometido en tus finanzas. Cáncer. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.